Hay algo que no te he dicho con todas sus letras, Kenzo. Seguramente ya lo supones, pero si logro quedarme a trabajar aquí y si seguimos siendo amigos y conociéndonos, para mí es muy importante que lo sepas. Tú eres libre de decirle lo que quieras. Para mí las palabras sí definen lo que somos. Y por eso quiero decirte esto. Yo nací siendo Fernando Valdeano, pero hoy soy Nandi. Yo soy una mujer trans, Kenzo.